Antes de hablar de noticias, recordarles a ustedes que Nacatamalnika está siempre esperando que usted deguste lo nicaragüense, deguste los productos, los platillos y bocadillos nicaragüenses, solamente marcando el 786-488-5553. Ahí encuentra definitivamente el sabor 100% nicaragüense. Si no es marcar el teléfono, entonces entre al código QR que tiene usted aquí en el banner abajo para que lo lleve hasta la página web y usted pueda ver un menú de delicias nicaragüenses. En esta semana tenemos especiales, especiales de Nacatamales, por favor, vamos a repetírselo al final, recuerde para que lo pongamos nuevamente. Especiales de Nacatamales, los que normalmente están costándole a usted 6 dólares están en promoción. Ahora son una delicia, se los recomendamos. Aquí tiene usted el Nacatamal pequeño de cerdo que cuesta 6 dólares, está en 5.75, ¿verdad? Y entonces están esperando allá en nacatamalnika.com que ustedes marquen el teléfono, hagan su pedido para que se lo lleven hasta la puerta de su casa, acá en Estados Unidos o en Canadá. Recuerde que el antojo que usted anda, de lo nicaragüense, de lo nuestro, entonces lo encuentra en nacatamalnika.com, definitivamente. Tiene los teléfonos de Nacatamal Nika y tiene también el código QR para encontrar el menú completo. Y hablando de Nacatamal, el fin de semana me tocó también visitar, para darle un abrazo con mucho cariño a doña Carmen Elizabeth Cardosa. Cardosa, no lo voy a decir de Cardosa porque eso suena como que es de alguien. Y Angelito es dueño de su corazón desde hace mucho tiempo, su esposo. Entonces, a doña Carmen Elizabeth Cardosa, conocida como la mamá Carmen, le mandamos un abrazo de felicitaciones porque estuvo de cumpleaños. Y nos tocó compartir con ella un rato muy ameno, igual que con Angelito, que siempre, siempre que llegamos a ese hogar, no soy el único, ni a Deikel tampoco, ni a Andrés Fabián. Andrés Fabián es el mimado de cuando llega ahí, le acomodan todo a Andrés Fabián para que esté absoluta y totalmente cómodo. Yo hasta me da envidia de Andrés, quiero ser Andrés en ese momento. Pero, de verdad, a la mamá Carmen, muchísima gente la conoce aquí en Miami. Abrazos, bendiciones, felicitaciones y gracias por ser una persona tan cálida, tan cariñosa, tan atenta. Muchas bendiciones, que Dios me la colme, primero de vida, de salud, de amor que Angelito se encarga de esa parte y de prosperidad también, y Angelito también se encarga de esa parte. También la mamá Carmen hace su parte. Así que, bendiciones y felicitaciones de parte de Doña Deikel, también agradecida siempre con la atención que nos brindan y los ratos amenos que compartimos con esa familia. ¿Algo más de Deikel que te quiera agregar al saludo? Bueno, les mando un abrazo. El viernes pasado estuvo de cumpleaños. Y los saludos se los habíamos quedado viendo porque, bueno, primero fue enfoque, y en enfoque, pues, difícilmente hago saludos a mi cumpleaños. Y ayer estaba tan lleno de noticias, tan lleno de noticias que se me había ido por alto, pero hoy aquí estamos saludando y abrazando nuevamente en la distancia a Carmen Elizabeth Cardoza, conocida popularmente como la mamá Carmen, Angelito también. Bendiciones. A nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. El régimen sandinista pidió ante la Corte Internacional de Justicia ser incluido junto a Sudáfrica como Estado acusador contra Israel al señalar a este país de cometer un genocidio en el conflicto con Gaza. El régimen asegura que, como Estado parte de la Convención contra el Genocidio, Nicaragua tiene la obligación de prevenirlo y cooperar con tal fin con los demás partes contratantes, señala el comunicado de la dictadura. Un total de 3,138 personas se han visto afectadas por neumonía en lo que va del año en Nicaragua, un promedio de 149.4 casos por día, según un informe divulgado este lunes por el Ministerio de Salud al servicio de la dictadura. En la primera semana de 2024, las autoridades reportaron 731 casos de neumonía, 1,270 en la segunda y 1,137 en la tercera semana, para totalizar 3,138 casos en 21 días, de acuerdo con los datos del Ministerio de Salud al servicio de la dictadura. Las altas temperaturas, la aproximación de un frente frío y los fuertes vientos afectarán Nicaragua esta semana, según el pronóstico del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales INETER. Vamos a tener un incremento en la velocidad de los vientos. Lo que va a provocar es que sintamos un poco de frío por la mañana y a lo largo del día. Percibiremos rachas de vientos moderados a fuertes en casi todo el país y muy particularmente en el norte del territorio, alertó Marcio Baca, director de Meteorología de INETER. Joao Maldonado, opositor de la dictadura y exiliado en Costa Rica junto a su pareja Nadia Robleto, continúan en estado delicado de salud después de ser víctimas de un atentado en el sector de San Pedro de Montes de Oca en San José, Costa Rica, el pasado 10 de enero de 2024. De acuerdo con el medio Nicaragua Actual, en una nota publicada este 23 de enero de 2024, Maldonado y Robleto se encuentran en estado crítico de salud. Detallan que Maldonado fue intervenido quirúrgicamente debido a una hemorragia interna provocada por una herida en el abdomen producto de los disparos que recibió. Y en el ámbito internacional, dos miembros del comando de campaña de la candidata presidencial opositora venezolana, María Corina Machado, fueron detenidos de manera arbitraria este martes, denunció su partido político, Vente Venezuela. Juan Freites, director del comando de campaña de Machado en el estado Vargas y un vecino, fueron arrestados violentamente y sin orden judicial, denunció Pérez Quín Rocha, abogado y miembro del partido. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias, José, por tu resumen. La semana pasada, los serviles de la Asamblea Porcina aprobaron en segunda legislatura el tema de la patridia, de perder la nacionalidad porque a Daniel Ortega le roncó el orto. Entonces, aquí la voz de América presenta una nota de lo que significa con reacciones de defensores de derechos humanos. Después les hago mis comentarios. A partir de este año, toda persona que el gobierno de Daniel Ortega considere traidor a la patria, automáticamente perderá su condición de ciudadano nicaragüense. Así quedó contemplado en la reforma del artículo 21 de la Constitución Política. Una vez que es sentenciado, que es juzgado y sentenciado como traidor a la patria en forma inherente, pierde la nacionalidad nicaragüense. Los diputados oficialistas y sus aliados en el Parlamento aprobaron la reforma constitucional por considerar que muchos nicaragüenses han atentado contra la soberanía de la nación. Nuestra Constitución estipula en el artículo 1 que es deber de todos los nicaragüenses preservar y defender la independencia. Abogados y organizaciones de la sociedad civil consideran que la reforma viola los convenios internacionales que contemplan que todo ciudadano tiene derecho a una nacionalidad. Ningún poder tiene la facultad de juzgar y de espojar a ningún nicaragüense, a ninguna nicaragüense del derecho a su nacionalidad. Organismos de Derechos Humanos consideran que los más de 100 opositores actualmente en prisión podrían ser los primeros en ser declarados apátridas con la reciente reforma constitucional. Donaldo Hernández, Voz de América. Esta última parte del reporte de Donaldo, uno podría alegar que la ley solamente es retroactiva cuando beneficia al reo, pero en este caso con una dictadura criminal que se lanza a todas las fronteras y pasa a todos los límites, pues la retroactividad la aplican cuando les place. Si no pregunten a cuántos de los que han secuestrado en los últimos años y meses, no estoy hablando del 2018, 2019, 2020, 2021 para acá, ¿qué les han venido aplicando? Han venido aplicándoles señalamientos o señalándoles, mejor dicho, asuntos que supuestamente fueron perdonados por una amnistía que la dictadura aprobó en el 2019 para auto-perdonarse, ¿no? Para perdonarse a los paramilitares y Ortega. Claro, pero en este caso, de nuevo, si se tratase de un país democrático en el que se respete el Estado de Derecho y demás, pues uno entendería que hay espacio para ello, pero no es el caso, la retroactividad la aplican como les place y la ley como les place. Dice el paramilitar Peina Sobaco Peludo, de Gustavo Porras, una vez, dice, que sea juzgado y sentenciado de forma inherente, pierde la nacionalidad desde el que despionó la dictadura. ¿Qué pasó el 15 de febrero del año pasado? ¿Hubo un juicio? No hubo un juicio. ¿Hubo un espacio para que los 94 que fuimos despojados de la nacionalidad por la dictadura tuviésemos algún proceso para defendernos? No hubo nada de eso. Por tanto, no hay tales de que el proceso se sigue y hasta que está juzgado y sentenciado, porque no hay proceso, simplemente se te quita y ya. No hubo juicio. Y es hasta hace poco, la semana pasada, que aprobaron la segunda legislatura de lo que dice la ley debe cumplirse para que una reforma a la Constitución entre en vigencia. La pregunta que se hace uno entonces, en la lógica, no en las barbaries, para que ustedes vean cómo es de falso la verborrea de este cacacenos de porras. Entonces, ¿en base a qué actuaron? Declarando de facto que supuestamente ya no éramos nicaragüenses. Si la ley dice que para que entre en vigencia una reforma constitucional, vamos, de hecho, no hay juicio. Te quita la nacionalidad porque sí, sin sentencia y sin proceso judicial y con sentencia de hecho, sin espacio para defenderte. Pero si la ley dice que para que una reforma constitucional entre en vigencia se tiene que aprobar en dos legislaturas, ¿por qué actuaron de facto? ¿Por qué decidieron que ya no éramos nicaragüenses y nos mandan a robar nuestras propiedades, nos mandan a robar, a cerrar cuentas bancarias, nos mandan, les mandan a robar hasta las pensiones a los adultos mayores. Y eso entró en vigencia en esta semana. O sea, si entró en vigencia hoy, pongámosle, que creo que hoy es la fecha, efectivamente. ¿Por qué actuaron? ¿Y en base en qué actuaron? ¿Se dan cuenta ustedes la diferencia entre la tapudencia, la verborrea mentirosa y embustera de Gustavo Porras, paramilitar sancionado por los Estados Unidos? ¿Se dan cuenta la diferencia, no? Porque él dice que hasta que sea juzgado y sentenciado. No es cierto. El 15 de febrero del año pasado yo estaba aquí, como a esta hora, 6 de la tarde y algo un poquito más, cuando me llegó la notificación de que había decidido la dictadura junto a 93 ciudadanos más nicaragüenses quitarnos la nacionalidad. Entonces uno dice, espérate, a ver, a ver, a ver. La reforma constitucional va en dos partes. Primero no hubo juicio. Y después, para que entre en vigencia tiene que aprobarse en segunda legislatura. Lo acaban de aprobar, pero nos quitaron la nacionalidad el 15 de febrero y nos mandaron a robar las propiedades en la misma sentencia. Y no quiero dejar de mencionar algo y póngame, doña Deick, por favor, acá de regreso en pantalla. Los bancos también sirvieron y siguen sirviendo de complicidad en eso. Nos cerraron las cuentas sin que hubiese ley vigente. Sin que hubiese ley vigente. Los bancos mandan te mandan a decir que ya no tienes cuenta bancaria. Ya no tienes cuenta bancaria. Pero te siguen cobrando el préstamo. El préstamo. Si tenés un carro prendado, te lo siguen cobrando. Tenés una casa prendada, te la siguen cobrando. Entonces, ¿cómo será eso? Decimos. Ya no soy el dueño, pero soy el dueño. Ya no soy el dueño, pero el banco me sigue cobrando. Entonces, hay toda una escala o una escalada o una seguidía, para decirlo, de acciones absolutas y totalmente inconstitucionales, ilegales. Y hay que decirlo todas las veces que sea necesario porque no se puede normalizar y decir lo que está diciendo. O sea, toda la rabia que te da porras no hay que dejarla pasar como que me da rabia lo que dice. Hay que decirle que es un mentiroso. ¿Y por qué es mentiroso? No es que solo es mentiroso. No. ¿Por qué es mentiroso? Porque no hay, ni hubo juicio, ni proceso. Solo hubo una sentencia en la que no hubo derecho a defender a nadie ni que nadie se defendiera. Y después de eso, te quitan la nacionalidad, te mandan a robar todos tus bienes, le mandan a robar hasta las pensiones a los jubilados y los bancos también, sin sentencia real y sin ley que respalde tal acción. han venido siendo cómplices de todo esto. Entonces, quería comenzar con esto porque para que vean ustedes cómo lo que dice la ley versus las acciones son, hay un abismo de diferencia entre las dos cosas. Por otro lado, siguen las desapariciones y esto entre paréntesis las que se están dando a conocer. porque hay un montón de desapariciones donde hay que que los familiares están callados y que no quieren decir absolutamente nada por miedo. El joven poeta Carlos Bojorge se encuentra desaparecido desde el primero de enero después de que participó en una misa en la catedral en Managua. Solamente vieron que lo montaron en una camioneta y nadie sabe de él. Así lo denunció la doctora Marta Patricia Molina. Veamos. El joven poeta Carlos Bojorge se encuentra desaparecido desde el primero de enero del 2024. Hoy cumple, eso fue el domingo, 21 días, hoy está hablando ya de 23. Desde que su familia no sabe nada. La policía sandinista ha orientado que lo busquen en la morgue. ¿Qué le parece a usted, doña Díctor? Vayan a buscarlo en la morgue, le dicen a la familia. Como que lo han matado. Está muerto. ¿Qué le parece a usted eso? Después dice, pónganme el anterior, doña Díctor. Por favor. La última vez que se le vio con vida fue participando en la misa de catedral de Managua el primero de enero del 2024. A Carlos se le conoce por sus bellos poemas y su compromiso social y cristiano en varios trabajos pastorales. En las procesiones que se realizó o la procesión que se realizó al interno de la catedral gritó viva la iglesia católica y llevaba una bandera llevaba en su en su mano una imagen de San Arnulfo Romero y una bandera de Nicaragua. Amigos de Carlos dicen que vieron cuando policía lo secuestró. Oremos por Carlos pero pregunta al final a la doctora Molina ¿Dónde está Carlos? Qué horrible es que te digan que vayas a buscarlo a la morgue. O sea a ese nivel ha llegado esta dictadura criminal de generarle más o sobra a los familiares que los que ya deben de tener sabiendo de que fue secuestrado injustamente sin cometer ningún delito a lo interno no estuvo en la calle ni anduvo haciendo cosas que a la dictadura le parecen molestas estuvo dentro de una iglesia y en esa iglesia portaba la fotografía de San Oscar Arnulfo Romero y la bandera de Nicaragua y gritó viva la iglesia católica eso no es delito desde entonces está desaparecido para eso para la gente de la dictadura eso es pecado mortal y delito grave nosotros vamos a estar dando seguimiento al igual que le damos seguimiento a todas las desapariciones que como les digo hay gente que está desaparecida y sus familiares prefieren no decir nada para evitarse problemas para evitarse problemas y es lógico es lógico frente a un régimen que demuestra a cada momento que no tiene límites y que va con todo y contra todos entonces prefieren callar recuerde que el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo lo esperan en Sweetwater Dental Clinic para que usted tenga una sonrisa siempre saludable sonrisa sana sonrisa reluciente ahí está el doctor Cárdenas en asiento 500 West Flagler recuerde el teléfono 305-223-7766 márquelo para que haga su cita que usted pueda sonreír siempre plena y orgullosamente en Sweetwater Dental Clinic esto que les voy a contar es una de las razones por las cuales a veces cuando uno ve hacia la comunidad internacional se da cuenta de que hay y la palabra creo que es complicidad a favor del régimen a que me refiero el Fondo Monetario Internacional presentó la semana pasada un informe sobre el artículo 4 que es el artículo el famoso artículo en el que se hace revisión de la economía de cada país y cómo está la salud económica de cada nación se acuerdan que el FMI elogiaba el acuerdo constitucional de alianza público-privada entre el sector empresarial nicaragüense que en aquel entonces estaba en una en una relación melosa verdad con la dictadura y estaba sacando millones y millones de esa relación estaban amancebados abrazados profundamente unidos en el amor al dinero sobre todo y entonces el FMI decía este acuerdo o este si esta alianza constitucional público-privada en Nicaragua este modelo es el indicado es un ejemplo para todos pues resulta que a pesar de que el COSE y todas las cámaras empresariales fueron desaparecidas desmanteladas el año pasado el FMI doña Diquel y amigos que nos ven se desentendió de eso o sea es como es como estar viendo a Mossy exactamente al estilo de Mossy que cosa de que me estas hablando si en serio no me doy cuenta de eso en marzo del año pasado Ortega decidió cerrar 18 cámaras empresariales y el consejo superior de la empresa privada COSEP quitándole su personería jurídica hasta antes de la desaparición del COSEP y de las cámaras el FMI siempre que llegaba a hacer esta evaluación del famoso artículo 4 tomaba en cuenta la opinión del sector empresarial independientemente de lo que había pasado en el 2018 ellos siempre lo consideraban para conocer el terreno de la salud de la economía nicaragüense sin embargo eso no lo hizo en el 2023 porque ya no existen las cámaras pero tampoco mencionan el informe que desaparecieron las cámaras que desapareció el sector privado de Nicaragua con el que interactuaba para saber cómo estaba la finanza del país para ver cómo estaba la economía del país pese a ello y voy a leer ahora en detalle el fondo entre comillas escuchen bien esto esta es la parte del informe acogió con satisfacción los esfuerzos de las autoridades por sostener el crecimiento a mediano plazo mediante una inversión continua en infraestructura y capital humano y recomendó implementar políticas para aumentar la fuerza laboral participación y mejorar el clima empresarial mediante el fortalecimiento de las instituciones gubernamentales y marcos en la área de cumplimiento de contratos escuchen bien protección de derechos de propiedad y resolución de insolvencia a ver vamos aquí de nuevo doña de Iquil por favor escuchen bien esto fortalecimiento de las instituciones gubernamentales y marcos en la área de cumplimiento de contratos protección de derechos de la propiedad y estos del FMI no se han dado cuenta que están confiscando a Raimundo y todo el mundo de que derecho de la propiedad de que respeto al derecho de la propiedad hablan estos señores encorbatados del FMI oiga bien esto no termina ahí es una cosa infame lo que hace el FMI es complicidad esa es la palabra en materia de mejora del clima empresarial mejora del clima empresarial cuando el año pasado se volaron a todas las cámaras y se volaron al COSEP y estaban secuestrados y hasta hasta el 2023 en el avión fue que lo sacaron a José Adán a Mayhealy y a los que estaban a Álvaro Vargas los que estaban del COSEP encipotados entonces dice el FMI escuchen esto esto es una cosa de Ripley en materia de mejora como que estuviera bien el clima empresarial del clima empresarial agrega garantizar que el actual que el actual el actual aumento observado en la inversión privada aumento en la inversión privada se mantenga o crezca incluyendo fortalecer instituciones y marcos gubernamentales en las áreas de cumplimiento de contratos protección de derechos de propiedad y resolución de insolvencias reforzar el diálogo con la comunidad empresarial cual comunidad empresarial a la de la dictadura los sapos que se inventaron que sacaron el conejo del sombrero ese es esa es la comunidad empresarial de nicaragua señores del fmi ustedes así que eso se pasan se pasan dice reforzar el diálogo con la comunidad empresarial para garantizar que se tengan en cuenta sus comentarios antes de realizar cambios que les afecten y fortalecer los marcos anticorrupción y de gobernanza excluido el estado de derechos diálogo marcos anticorrupción y gobernanza estado de derechos por eso lo que es complicidad este informe es de complicidad doña que la escucho si quedó César Zamora que es un empleado de la dictadura empleado de la dictadura que se mete millones a costa de la sangre del pueblo nicaragüense de la falta de justicia y de toda la barbarie este graciento representante del sector empresarial sapo es el que puede ser el interlocutor ahora y entonces el FMI se desentiende de que todas las cámaras fueron desaparecidas y dicen no 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 aquí están estos con estos vamos de viaje es increíble por eso es que a lo Mosse Mosse porque lo declaró y estos tipos porque lo hacen claro aquí hay una otra parte insólita lo que no dejan del FMI de fuera es el impacto de la migración pero con lo de la migración por favor agárrese si está en una silla agárrese no se vaya de espalda y si está acostado cuidado se cae la cama y se da un volantín y se cae escuchen esto indican que entre el 2019 y el 2022 el país perdió el 8,7% de la población a causa de ese fenómeno que es relativamente nuevo no obstante indica que esta salida de flujo empezó en el verano del 2021 según el reporte de Nicaragua en las cifras del Banco Central de la dictadura en el 2022 la población era de 6,7 millones de habitantes por lo que la fuga de mano de obra de 582.900 nacionales sin incluir a las personas que salieron en el 2023 significa el 8,7% de la población oiga bien esto aquí viene la parte en la que por favor agárrese duro si bien dice entre comillas el rápido aumento de la migración desde Nicaragua es un fenómeno relativamente reciente que comenzó en el verano del 2021 comprender los impulsores de la migración es crucial para evaluar sus tendencias y su impacto en el crecimiento los datos muestran que alrededor del 8,7% de la población nicaragüense emigró durante el 2019 al 2022 principalmente a Estados Unidos y Costa Rica en el reporte correspondiente al 2023 el fondo dijo que dado el rápido aumento reciente en migración en Nicaragua no existen estudios escuchen esto que expliquen las causas actuales de la migración en Nicaragua yo cuando lo leí esa parte por poco tomo un avión y me voy a Washington a pegar un grito por lo menos en la entrada del FMI a decirle que son unos descarados y sinvergüenza porque eso es lo que son sinvergüenza descarados que voltean la cara oiga esto doña Deikel dice que dado el rápido aumento reciente de la migración en Nicaragua no existen estudios que expliquen las causas actuales de la migración en Nicaragua hay una dictadura de generados y ustedes las están avalando es increíble esto por eso sugiere echar una mirada a la literatura dejando a un lado que la explosión migratoria en Nicaragua se originó a raíz del recrudecimiento de la represión estatal contra la población tras el 2018 es decir no hay estudios es una cosa infame esto doña Deikel no hay estudios que expliquen las causas de la migración en Nicaragua dice el FMI en específico el FMI se inclina a atribuir la migración de Nicaragua a factores recogidos en el triángulo norte de Centroamérica es decir compara lo que pasa en Nicaragua con lo que pasa en Honduras con lo que pasa en El Salvador y con lo que pasa en Guatemala realidades completamente distintas asimétricas porque en Nicaragua hay una dictadura sangrienta y criminal cito la literatura muestra que las condiciones económicas en particular los ingresos y las oportunidades laborales tanto en el país de origen como en los Estados Unidos representan los factores de atracción y empuje más fuertes de la migración indocumentada y que la tasa de desempleo en el país de origen tiene el coeficiente explicativo más alto en los indicadores miren por eso les digo que es la complicidad escrita esto está escrito y es complicidad de un fondo monetario internacional que primero se desentiende que las cámaras empresariales fueron aplastadas por la dictadura y dice que hay que mejorar la gobernanza el tema del derecho a la propiedad también hay que mejorar el tema del estado de derecho el cumplimiento del contrato y después dice que la migración es del 8,7% de la población pero que no hay nada que explique no hay un estudio que explique ese boom de migración de los nicaragüenses por eso les digo por eso les digo que lo leí y casi tomo un avión para ir a pararme en la puerta de la FMI en Washington y decirle son unos degenerados sinvergüenza y cómplices de la dictadura de Nicaragua increíble increíble es que es alomosi dictadura sangrienta muertos secuestrados desterrados no 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 y ahí reconocen voy a cansarlos voy a cansarlos con eso que las remesas son una cuestión brutal nunca antes vista y lo reconocen ah pero lo que no reconocen es que es la dictadura de Nicaragua la que ha obligado a que ese 8,7% de la población salga no es necesario ser estudioso ni reventarse los sesos ni ser es ser real es ser verdadero y ser honesto y honestos estos señores es lo menos que tienen por eso la comunidad internacional cuando vemos este tipo de actitudes la palabra que cabe en Dilgarle es complicidad son cómplices degenerados y descarados impresionante lo que hace el Fondo Monetario Internacional lavándole la cara a una dictadura y desentendiéndose de lo que dice una dictadura lo que hace una dictadura criminal como la de Ortega y murió en Nicaragua bueno la inflación es la más alta de Centroamérica según Forbes pero eso no debe eso no debe alertarnos en este momento porque se entiende que hay más circulante la economía la economía de Nicaragua está en buena salud no porque la dictadura produzca sino porque la dictadura ha enviado a eso que no tiene explicación a miles de miles de miles de nicaragüenses al exterior más de 600 mil a estas alturas y esos son los que mandan las remesas entonces la economía encuentra el oxígeno y se ve como que ay de verdad están bien las cosas no y por eso entonces hay un grado de inflación que es el más alto de Centroamérica según Forbes pero el tema es la complicidad infame aquí está este es el Forbes la revista Forbes y de acuerdo con la Cepal la inflación en Centroamérica en el 2023 Nicaragua fue la que tuvo más 5,6% de ahí para abajo todo después está Honduras después está Guatemala después está Costa Rica Panamá y El Salvador pero se explica en el que en el flujo remesa hace que el dinamismo pero eso no es factible ni sostenible en el tiempo hay un boom ah pero el FMI hace énfasis en el boom pero no hace énfasis en el origen de la migración cuánto degenere cuánto degenere hay que decirlo hay que decirlo por otro lado bueno hay que darle me gusta al programa hay que darle me gusta al programa porque con sus me gusta nos ubican siempre ustedes dentro de los más vistos más gustados en redes sociales y plataformas digitales cada uno de sus me gusta es muy valioso por eso les invitamos siempre a que estén acompañándonos con sus me gusta la dictadura pide de manera cínica como solamente ellos saben hacerlo ser parte acusadora en el proceso que Sudáfrica abrió en contra de Israel por presunta comisión de actos de genocidio hoy la dictadura ya conoce un comunicado en el que señalan que presentaron una solicitud para que sea autorizada su intervención en el caso incoado por Sudáfrica contra Israel relacionado a la aplicación de la convención para la prevención y sanción del delito del genocidio en la franja de Gaza el régimen pidió a la corte internacional de justicia ser tenida como estado parte y participar en el proceso con todas las implicaciones legales derivadas del fallo del tribunal el régimen alega que la solicitud para participar en dicho proceso ha sido hecha bajo el artículo 62 del estatuto de la corte lo cual implica que de ser autorizada dicha intervención el régimen participaría en calidad de estado parte del proceso con todas las implicaciones legales derivadas del fallo miren porque les digo que es cínico porque estos tipos el tándem siniestro la pareja perversa maléfica del carmen este par de sátrapas son señalados de cometer crímenes de lesa humanidad y vienen y quieren utilizar la tragedia que está pasando en medio oriente que yo sé de a paso ya están cada vez más claros no a favor del pueblo palestino están a favor de los terroristas de jamás que fueron los que comenzaron esto o que reavivaron este conflicto el 7 de octubre del año pasado entonces estos tipos se quieren venir a lavar la cara se quieren presentar como paladines y defensores de la vida cuando en Nicaragua masacraron a más de 355 personas según la CIDH son más han desaparecido a una cantidad determinada de personas secuestran destierran vienen aquí a presentarse como buena cosa cuando en realidad lo que son es criminales que tienen deuda con la justicia y que deben pagar este comunicado de Khalid indica lo siguiente veamos protesta vehementemente Khalid por la solicitud de la dictadura para formar parte del juicio Nicaragua no tiene legitimidad para sumarse a Sudáfrica contra Israel por conductas que en arreglo con el derecho internacional también ha cometido sistemática y masivamente en el territorio nicaragüense Ortega Murillo debe cesar la persecución contra todos los sectores los estados tienen que solicitar a la corte internacional de justicia medidas cautelares contra Nicaragua de la misma forma que lo hace junto a África para que se ordene el fin de los crímenes de lesa humanidad si bien nuestro equipo es consciente de que solo los órganos principales de las naciones unidas y los estados pueden comparecer ante la corte enviaremos una nota a la secretaría del tribunal para hacer notar esta conducta contraproducente del régimen firma Jorge Alejandro Mamani presidente de Calid fíjense ustedes una cosa aquí se ha dicho una y otra vez y lo dijo Luis Almagro mentirosamente que ese régimen es ilegítimo entonces si el régimen es ilegítimo ningún tribunal debería tomarlo en cuenta como porque esto es una broma los que han mandado a matar a los nicaragüenses pidiendo ser parte para tratar de aprovecharse de la tragedia que está pasando en el Medio Oriente para ellos sacarle provecho lo mismo de siempre no tienen vergüenza definitivamente no tienen moral tampoco tienen derecho porque tampoco tienen legitimidad y vimos también el reporte de José Cardoza que Joao Maldonado nicaragüense que fue atacado junto a su pareja el 10 de enero en Costa Rica requirió de una nueva cirugía aquí está el reporte que hizo el diario La Nación voy a leerlo muy rápidamente para que ustedes lo tengan presente lo que dice en detalle el reporte del diario La Nación dice el opositor Joao Maldonado sigue hospitalizado en condición delicada y ameritó una nueva cirugía el último reporte emitido por la unidad de exiliados nicaragüenses de la cual Maldonado es fundador señala que este lunes fue intervenido por fuga en la herida en el estómago mientras que su esposa Nadia Rogleto presenta una lesión cervical y movilidad limitada de extremidades superiores pero hasta ahí llega no se brindan mayor detalle por su parte la OIJ el organismo de investigación judicial confirmó este martes que las pesquisas continúan pero alegó que están en fase o en esta fase mejor dicho el proceso de investigación es privada para terceros y que no podían dar más información ¿qué les parece? está vivo de milagro después de dos atentados y este último siete disparos en el cuerpo el caso de Joao y la esposa en la cervical imagínense ustedes que podría tener consecuencias de no movilidad o hay que no sea el caso bien antes de seguir recuerde la familia multiservices en North Miami la familia multiservices en Okichobi son definitivamente su mejor opción para presentar sus taxes los personales y los corporativos en esta temporada de taxes la firma más profesional la más reconocida y que la que le va a satisfacer en cada uno de sus inquietudes y resolver cada uno de sus problemas es la familia multiservices ahí tiene los teléfonos y las direcciones acá en Estados Unidos puede llamar desde cualquier parte de la nación y le será atendido como se lo merece no importa que no esté en Miami usted puede presentar sus taxis con ellos si está en Atlanta si está en Nueva York si está en Washington si está en Filadelfia no importa usted llame a la familia multiservices porque ahí todo todo es posible y es posible que usted se gane la camioneta Mercedes Ben 2024 que van a estar rifando después de que termine la temporada de taxes hágase Patreon www.patreon.com pleca café con voz usted se suma a esta alianza y juntos rompemos el muro de la censura que los dictadores Ortega y Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida nación así que les agradecemos a ustedes que se han sumado ya a la familia de los patrons y a los que se van a sumar después en noticias internacionales Nicolás Maduro ha ordenado el vamos con todo allá en Venezuela el fiscal al servicio de la dictadura Tarek William Sapp anunció lunes que 31 personas se encuentran detenidas e imputadas por la supuesta participación en 5 planes ¿qué le parece a usted? 5 planes conspirativos en contra del régimen de Maduro y que incluso se está pensando en atentar contra la vida del dictador emitió órdenes de arresto en contra de un grupo de personas que están en el exilio entre ellas defensoras de derechos humanos una periodista y militares retirados hoy dos miembros de campaña o del comando de campaña de la candidata María Corina Machado fueron detenidos de manera arbitraria según denunció el partido político 20 Venezuela las detenciones ocurren el mismo día en el que 10 sedes de 20 Venezuela en todo el país y otros partidos amanecieron con grafitis que dicen furia bolivariana ese es el vamos con todo plomo en el caso de los nicaragüenses que no es otra cosa más que un plan paramilitar en el que las fuerzas represivas de Maduro se desplegan para enfrentar cualquier intentona de golpe terrorista considerado realmente por los defensores de derechos humanos como una estrategia de persecución por parte de la disidencia que dijo María Corina Machado lo denunció de la siguiente manera le dijo que Nicolás Maduro sabe que no tiene votos y que por eso se convierte en un candidato represor veamos hoy amanecieron varias de las sedes de nuestros comandos así rayadas amenazando en Bolívar en Falcón en Anzuategui en Mérida en Monagas en Vargas creen que con esto van a intimidar a la voluntad de un pueblo que está decidido a lograr el cambio Nicolás Maduro ha optado por convertirse en un candidato represor como sabe que no tiene votos entonces busca esconderse detrás de amenazas de fusiles o de sentencias porque sabe que va a perder dejen el miedo y mídanse que es lo que les preocupa que es lo que les molesta que estamos llamando a elecciones que el pueblo despertó de punta a punta que la gente no los quiere y los quiere sacar de Miraflores ya vamos por una ruta electoral y de allí no nos van a sacar el problema es que María Corina no entiende que Maduro no quiere dejar el poder y que no va a haber elecciones y que Estados Unidos en todo esto queda como pájaro pintado en la pared o de alguna manera desentendiéndose un poco de la bandidencia de Maduro para que avance el tiempo y al final se salga con la suya bueno ese es un programa que lo puedo hacer completo no le puedo responder ¿cuál es la diferencia entre Guaidó y María Corina Machado? es un programa completo y excesivo porque tengo a mi invitado más adelante Tamara Sujo que es defensora de derechos humanos de los venezolanos está en la lista de personas que tienen orden de captura aquí le dejo ir un potente video a Maduro al ignorante Maduro porque le dice no te quiero muerto te quiero vivito y coleando para que respondas por tus crímenes escuchemos a mí lo que más me impacta de todo esto es la ignorancia Nicolás que tú tienes de mí y de mi trabajo yo no te quiero muerto Nicolás yo te quiero vivo y con mucha salud porque yo quiero que tú estés algún día en la en el tribunal internacional en la corte penal internacional sentado en el banquito de los acusados con todos los altos responsables con tu estructura de mando aquellos matones que están dispuestos a hacer lo que lo que sea por ti y que sus víctimas y los testigos se sienten a verte la cara se sienten a decirte lo que le hiciste cómo te comportaste lo criminal que fuiste cómo planificaste cómo ordenaste y cómo eres el jefe de esa estructura criminal agregó Tamara Azujo que tiene 20 años trabajando para que el régimen sea llevado ante la justicia internacional además indica que no es la primera vez que la señalan de traición a la patria le suena parecido a lo que pasa con nosotros pero no es porque realmente les caiga o les calce tal calificativo sino que les molesta que los desnuden en sus barbarias tropelías y que el mundo sepa los criminales yo te quiero a ti ver ante la justicia Nicolás tengo 20 años trabajando para llevar al régimen a la justicia internacional por criminales y en eso sigo trabajando traición a la patria me acusaste hace muchos años de eso porque mal ponía al gobierno de Chávez ante las instancias internacionales de protección y desde entonces no se te ha quitado la cantaleta Nicolás lo que pasa es que a ustedes no les gusta que los desnuden ante la comunidad internacional y digan que es mentira todo lo que creen quieren hacer ver porque continúan cometiendo crímenes de lesa humanidad porque hace poco dejaron a un estudiante ciego de un ojo por torturas y todavía ese fiscal ese payaso de fiscal que se para ayer acusar a un gentío no ha iniciado unas investigaciones sobre quién dejó ciego a ese muchacho la defensora de derechos humanos del venezolano Tamara Sujo dijo que va a seguir haciendo su trabajo porque no está metida en ninguna conspiración sino entregada en cuerpo y alma para que Maduro y compañía limitada a su manada de ampones respondan ante la ley yo seguiré yo seguiré haciendo mi trabajo mi trabajo es el de defender a las víctimas mi trabajo es el de denunciar a tiempo que una persona ha sido detenida para que no la mate tu estructura criminal a palos cuando su familia me pide llorando que diga algo por ellos lo digo y lo voy a seguir diciendo Nicolás y esto no quiere decir que yo estoy metida en una conspiración no yo estoy metida de lleno en trabajar para que tú rindas ante la justicia internacional por los crímenes que has cometido y para que tus víctimas te vean a la cara algún día le cuenten al mundo lo que les hiciste y ellos puedan tener paz justicia y reparación para eso seguiré trabajando Nicolás potente el mensaje de Tamara Sujo en contra de o dedicado a Nicolás Maduro que dice que la CIA el FBI toda la inteligencia estadounidense está metida en todas estas cinco planes de conspiración María Elvira Salazar congresista republicana escribió esto en su cuenta de X a propósito de lo de Venezuela no hay nada claro en las elecciones en Venezuela hoy detuvieron a Juan Freitas de la campaña de María Corina Machado y Biden no reacciona a estas alturas no hay fecha electoral ni acuerdo de observadores y María Corina sigue inhabilitada el chavismo trama algo muy oscuro no está tramando nada está clarísimo de que no va no va a cumplir con lo que firmó y ya levantaron las sanciones ya entregaron a Alepsap y todas las las cosas increíbles de las que hemos sido testigos sobre esto de que el FBI la CIA de Estados Unidos y Colombia y los opositores venezolanos están conspirando le preguntaron hoy en la rueda de prensa a Karim Jean-Pierre que es la portavoz de la Casa Blanca consultada sobre ello vean lo que dijo para que entiendan lo que pasa en el video dice no he visto esas acusaciones obviamente suena un poco bueno ni siquiera un poco simplemente no parece creíble y se carcajea después porque le están preguntando por el plan para matar a Maduro y todo esto es la respuesta que blindó Karim Jean-Pierre la portavoz de la Casa Blanca más temprano vamos a la pausa comercial amigos televidentes y oyentes siganle dando me gusta al programa porque viene el doctor Carlos Sánchez Berzain para hablar de la convención de Palermo las dictaduras matan las dictaduras secuestran las dictaduras destierran todas las de las Américas están haciendo lo mismo y la convención de Palermo para cuando que cosa es la convención de Palermo y por qué no la aplican vamos a ver que nos dice el doctor Sánchez Berzain luego de la pausa antes recordarle siempre hágase Patreon www.patreon.com pleca café con voz ahí encuentra usted el camino para ser patrocinador directo del programa y les agradecemos que confíen en nosotros aportando a través de los Patreon y rompiendo junto a nosotros el muro de la censura que los dictadores han querido imponer allá en nuestra querida y sufrida nación y sigale dando me gusta al programa porque con sus me gusta nos ubican siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales ya regresamos ¿qué es la familia Multiservices? somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras servicios que ofrecemos taxes cargas de puerta a puerta a Nicaragua inmigración agencia de viajes y paquetes turísticos con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida Hola amigos ya saben es el mejor sorbo informativo denle me gusta comparta y suscríase al canal de Café con Voz Nicaragua y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café es café con voz es café con voz luchó las mazтрas es Ör el 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 Gracias.